hola buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más al carnajal bueno chicos chicas hoy os traigo un haul de novedades de maquillaje súper súper loco espero que me guste un montón porque la verdad que yo estoy ansiosa tanto de probarlo y todo espero que ya eso que eso que os guste un montón y que y que nada y que vamos a bichar porque la verdad que hay bastante bastantes cosas y nada antes de todo pues me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez hola yo me llamo Junkal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo esto bonito y tan en sesión de aquí abajito porque totalmente gratuito y nada si queréis ver cotillear y mucho más esperaros porque comenzamos bueno chicos chicas para que no se haga eterno este vídeo vamos a empezar ya son cositas muy muy locos y voy a empezar lo primero con un producto que hace bastante que lo tengo que tenéis reseñas en el canal y es esta paleta de aquí de w7 que clona a la honey de w7 hoy el look que llevo hecho es con esta paleta porque he estado haciendo un directito con el canal secreto rosa que lo voy a dejar por aquí por si queréis echarle un vistazo pues por instagram que si no me seguís pues seguirme que va a aparecer por aquí y allí pues hemos hecho una comparativa un versus es decir yo con la paleta esta y ella con la paleta de pues la de la original la honey vale de urban de que y bueno estas son las tonalidades que tiene como podéis apreciar pues bueno son tonalidades marrones el que más destaca es este de aquí y bueno ya tenía la reseña ya os hice una opinión y bueno hoy por ya he probado bastantes veces tengo un veredicto final de esta paleta que ya os contaré en próximos vídeos pero si lo queréis saber exactamente ya que lo estoy utilizando bastantes veces y tengo una opinión final lo podéis ver en el instagram como ya os dicho y nada y está por aquí luego lo siguiente es esto de aquí es en este kit de aquí de labiales y bueno vienen súper súper bien presentado en este empaque por aquí atrás y viene cuatro labiales hot coco y giner brea sugar coque y cinnamon es dice y cada uno tiene un olor particular y bueno ya lo veréis próximamente en el canal porque va a haber un videíto con sueste qué opinas de ellos si duran si 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 no y mucho más y bueno y estos son todas las tonalidades por aquí para que la hagáis un poquito más pero ya os digo que próximamente lo tendréis en en el canal en la reseña de estos labiales lo siguiente que saco es esta paleta de aquí en la amatis de w7 de las sobhes y bueno son con los tonos tonos moraditos me parece una paleta muy bonita tenéis también reseña en el canal por si lo queréis ver y bueno y ahí os doy mi opinión sinceramente que si merece la pena que si 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 no swatches también lo tenéis tanto en ese vídeo como en mi instagram por si os apetece verlo y eso pero ya os digo la paleta es súper compacta súper chiquitita y contiene nueve sombras bueno lo siguiente espero que no os refleje mucho es este de este kit de aquí de w7 como la paleta con enseñado pero en chiquita que también clona a una a un set que hicieron urban decay que yo particularmente esto sí que yo me lo como los puede decir sí que yo me lo cogí yo lo voy a enseñar un momento el que en general no tengo pero bueno esta sería la paleta de la de urban decay para que lo veáis para que veáis la paleta y bueno la verdad que son bueno ya lo visto yo ya he estado bicheando porque próximamente veréis pues la comparativa de las dos que me parece el kit y mucho más porque el kit de urban decay y la prebase de ojo va a aparecer por aquí de todas formas el kit si lo encuentro la prebase de ojo un lápiz que el que yo llevo hoy aplicado en de ojos la paleta y no recuerdo si traía algo más pero si traía algo más pues como ya os dicho va a aparecer por esta parte de aquí o esta parte de aquí vale para que veáis las fotos pero bueno para que sepáis que próximamente o haré una comparativa de las dos diciendo pues si tienen las mismas tonalidades y si y si no y este es un gloss bueno un gros y yo diría que sería un gloss y un lápiz de ojos negro vale y bueno ahí yo os daré la comparativa y eso obviamente que el precio no tiene nada que ver una cosa con la otra pero tengo que decir que este set me costó súper súper barato en su día la siguiente que voy a enseñar es esta paleta de aquí en la show off o algo así vale es clon a una de anastasia que la voy a dejar por aquí para que la veáis porque yo la tengo y entonces también os quiero hacer una comparativa un bis ahí como digo yo para que veáis las tonalidades que si merece la pena que si 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 no y es prácticamente pues igual a la vee alta en gama exactamente igual las tonalidades vale no creo que cambien mucha o si había no mentira había dos más las de porque también está hecha en instagram yo con la paleta original y rosy del canal secreto roso rosa perdón con la paleta esto y particularmente pues bueno ahí también damos nuestra opinión pero por aquí si no tenéis instagram lo que sea de todas formas lo haré para que lo veáis un poquito qué tal pero ya os digo que la original tiene dos sombras más y ésta tiene pues dos sombras menos lo siguiente que os voy a enseñar por aquí es este pedazo de iluminador primero mi mano es más bien chiquitita vale pero es que mirad y es que es súper gordo no me llega a los dedos juntos vale y es que es súper súper gordito contiene contiene 30 gramos y una pasada y bueno el formato es como que se quiere asemejar un poco a los de mil vale es de estos que son retráctiles la verdad que trae bastante cantidad y es que el color es es que a mí este color es un color que me flipa un montón podéis apreciar ahí es que tiene una intensidad súper bonita es como blanquecino pero con ese tonito así con ese tonito tirando al con es que no sé cómo explicaros pero es como más o menos como lo veis así vale como al oro un poquito pero tira más al blanco vale y te deja una piel súper súper jugosa ya lo he probado yo lo he probado tanto para aplicármelo en la zona para iluminar que esto es un pedazo que no vea y muchas veces lo que hago es con el dedo y le doy a toquecillos y para todo el rostro para dejarme un acabado con mucho más jugoso y mucho más iluminada la piel que me gusta bastante y la verdad que me ha gustado bastante pero de verdad tiene una cantidad y un grosor y un todo que digo yo madre mía del amor hermoso lo siguiente que voy a enseñar es esta paleta aquí que también la tenéis en el canal la reseña es la aquamarine de w7 de la soft west y bueno esta tiene unas tonalidades azules como bien dice aquamarina me parece una paleta también que es muy bonita que tiene colores pasteles como la otra pero en diferentes tonos y la verdad que particularmente bueno en la reseña os digo también tenéis swatches en la propia reseña de aquí del canal de youtube y también tenéis swatches en mi instagram por si queréis solamente ver los swatches y no queréis ver la opinión pues por ahí tenéis los swatches y nada y para que veáis perfectamente como son los tonos tiene tanto tonos mate como tope y también contiene nueve sombras luego os voy a enseñar estos polvos de aquí que son unos polos para sellar el rostro contiene 10 gramos y son los super fines bloating powder powder vale y mira bueno son blanquecinos son tal que así y son súper 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 fino como podéis apreciar y esta textura estos polvos es decir los polvos que tiene esta textura particularmente a mí me gusta un montón son unos polvos que bueno que no lo he probado pero por la textura pienso yo que me van a quedar bien y creo que tiene no no es que creo es decir tiene una textura como cuando te echa los primer asiliconado pues así a ver si minimiza los poros porque ahí ya he escuchado que hay polvos que te pueden minimizar los poros y eso y particularmente que es una muy buena función digamos porque es quien tengamos los poros así abiertito pues si también te cierras los poros pues mucho mejor ya lo probaremos por aquí y ya os contaré que si cierro los poritos que si no que si es una que si me reseca que si no que si un acabado quema cartona si no y mucho más vale con que por aquí os dejo esta monería lo siguiente no es una novedad la verdad que tiene bastante tiempo pero bueno os lo quería enseñar también aquí porque fue una comprita y es de la marca y es el bronceador y es el zoom of egipti o algo así y yo tengo otro que ya lo enseñaré próximamente y particularmente me gusta un montón es verdad que este por ejemplo tira más al gris al marrón al naranjilla pero tampoco es muy naranja y particularmente me gusta bastante es súper sedoso se trabaja muy bien en el rostro y me gusta un montón tanto para dar un poquito de broncear a la piel y eso como para contornear muy sutilmente bueno broncear muy sutilmente y luego poner el contorno encima y de verdad son unos polvos que chapo por estos polvos y encima ahora están súper de oferta en primor en primor perdón no en maquillalia y están a 5 euros y ya está tanto este tono como el otro luego lo siguiente que tenemos por aquí es otra paleta de las soft hoes hoes o algo así en la rose cual y es una paleta que también tiene todo tonalidades pasteles tiene también pues pues estas tonalidades de tope y eso y la verdad que también es una paleta que son tonalidades pasteles tiene bastante variedad la verdad en de la gama de color cada una una pero esto por ejemplo sí que tiene más amarillo rosa alguno que otro blanquecino tonos así un poquito más cálido como bueno no es tan cálido pero bueno un poquito marroncito rosáceo y eso y particularmente es una paleta que bueno que la podéis ver en el canal también por aquí y que tiene también nueve sombras y también tenéis los swatches en mi instagram yo lo comento todo por si acaso las moscas si queréis ver o todo entero o solamente los swatches para que tengáis dos opciones y ya está vale como ya he repetido los swatches también está en el mismo vídeo de aquí de youtube pero si solamente queréis los swatches y no queréis saber la opinión o lo que opino o algo más puedes ir directamente para mi instagram luego seguimos con colorete y este de maybelline son estos de aquí yo me cogí esa tonalidad que ahora a continuación os voy a decir qué tonalidades esta es la número 15 nude bur y me pareció en los swatches que hicieron maquillales y eso me pareció muy muy bonito el tono como muy natural pero a la vez como que te da un poquito de rosácea en la piel y a mí eso me gusta bastante entonces lo que hice escogérmelo que no os recorda que había un 3x2 en toda la web o un 15% descuento si te gastas tanto te quita onda no recuerdo muy bien pero ya os digo que me gustó a mí muchísimo lo siguiente que tenemos por aquí es la base una de las bases de technic la luminous glow y yo me la cogí en el tono porcelain y me parece preciosa bueno yo me la cogí esta me la regalaron hay bastantes cosas que me regalaron pero bueno da igual es decir me lo regaló una amiga vale y la verdad que bueno yo digo que eso pero bueno como son novedades lo quería meter aquí y eso y yo estoy súper agradecida porque varias cosas de lo que habéis visto pues me la han regalado y bueno y bueno me lo cogieron en el tono porcelain y yo encantadísima de la vida la verdad y ya lo probaremos y ya os contaré dice que tiene que es un fondo un tinte de fondo un fondo de tinte que es mate de mi tinte pero dice aquí mate es que está un poco como raro porque dice aquí luminous glow pero te dice ahí mate y es como es mate o no mate porque claro si es mate y me vas resecar aunque sea en glow qué sentido tiene ninguno ya lo probaremos y ya os contaré lo siguiente que os voy a enseñar por aquí es esta máscara de pestaña de aquí que también es nueva y es la london rose me parece una máscara de pestaña muy muy guay y tal no sé cómo es el gupillón o lo voy a dejar por aquí a ver si hay algunos fotillos con el gupillón y eso no las quiero abrir ahora mismo porque no sólo que os voy a enseñar en vídeos antes y después para que no se reseque porque tengo bastante máscaras abiertas vale entonces bueno voy gastando y voy abriendo pero cuando hago reseña me da igual que tenga ahí más máscaras de la cuenta la abro o lo enseño y ya la voy utilizando pero para que no se reseque tanto pues bueno pues así nos voy contando un poquito y ya lo probaremos y ya os contaré lo siguiente es de technique vale es esto de aquí que yo cuando lo vi en la caja yo dije esto que es y le estuve dando vuelta y estuve mirando y tal y por lo visto es un es súper súper líquido espero que lo veáis como súper súper líquido vale y es un producto que es tanto para las cejas como para el cabello del cuero cabelludo o algún cabello que queráis domar vale es decir lo que hace es tú lo abres vale y para fijar las cejas en sí para las cejas que son como muy rebeldes o que las tenéis como hay gente pues que tiene el vello de las cejas como rizadillo y eso y esto es como para domarlas vale es decir como para ponerlas más rectas y que no se vean esas curvaturas o ese rizo vale y también para cuando no hagamos coleta o algo así yo por lo menos para los vellitos chiquititos vale pues para hacer lo que hace mucha gente que se pone unas máscaras de pestañas transparente y a sentir o simplemente para que no se vean los vellitos pequeños cuando no hacemos la coleta vale que son estos de aquí vale pues hacemos así un raca 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 por todos los sitios y se queda totalmente liso y no se ve los pelillos chiquitillos y como olí olí estoy creciendo hello pues para eso también sirve entonces yo cuando estuve leyendo y eso dije yo esto me va a venir súper bien sobre todo pues para lo de el cuero cabelludo porque yo tengo el cuero cabelludo un poco rebelde sobre todo bueno los pelitos bebés con que esto me va a ir genial lo siguiente que tenemos por aquí es esta base de maquillaje es la tonalidad y body sería el todo más claro o no no lo sé y es la school indefinite y es la mate fist foundation a ver qué tal es la diferencia que yo veo entre ésta y ésta es que la de la que pone luminos de un glow es de cristal o se asemeja como el material del cristal y ésta es como que también se asemeja pero es como que no pesa prácticamente nada vale ésta contiene 30 mil litros y esta vez también 30 mil una cosa muy rara o será el tapón no lo sé ya lo descubriremos cuando haga reseña de estas dos bases también saco por aquí un labial de tecnic es lo slip slick o algo así vale son estos de aquí y bueno son unos labiales que tienen la peculiaridad que tú le das al botón es decir para que se suba y se va subiendo no sólo podéis apreciar y el color que tengo es el teane o algo así os lo voy a dejar por aquí como se llama y un color frambuesa súper 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 bonito yo investigué un poco y que hay bastantes tonos y me sorprendí porque yo en mi vida he visto estos tonos es decir no es que no haya visto estos tonos sino que en mi vida he visto este empaque este este tipo de labial en tecnic sí que en otras marcas sí que lo he visto con esto como catrilla hace mucho tiempo que era como que eran dúo que eran en la misma barra pinceladas mitad de un color y mitad de otro así muy similares pues para hacer el acabado hombre que se decía antes y lo que se dice ahora también no pues ese tipo de acabado es verdad que había labiales con este tipo de aplicación se podía decir de sistema mejor dicho vale de labial y entonces bueno me pareció muy curioso y tal y hay bastantes tonos os voy a dejar por aquí más o menos cuántos tonos hay para que podéis apreciar y bueno por ahora se queda como una textura sin jugosita y ahí me gustan muchísimo los labios es verdad que no es lo adecuado para esta época por decirlo de alguna manera por lo de la mascarilla y eso pero es que a mí me encanta tener los labios humectantes y que me hidrate un poquito aunque me note sobre todo me gusta que nota que esté humectado el labio que no esté reseco que no esté tirante ni nada de eso entonces estos tipos de labiales es que la verdad que me gustan un montón que sea sin humectante y nada chicos chicas todo esto son novedades o prácticamente casi todos son novedades menos una o dos cositas pero bueno lo quería enseñar porque hay cosas ya que pues que ya lo tenéis la reseña en el canal y otras cosas pues que todavía pues no tiene reseña pero muy muy prontito lo veréis videitos y cositas espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que si es así dadle deditos para arriba si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir por el botoncillo está bonito y tan necesito de aquí abajito porque totalmente gratuito y nada y que desde aquí os mando un besazo bien 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 y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta otro vídeo adiós chau